Se trata de un beneficio para estudiantes que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y que además se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción escolar. Se entrega a alumnos de quinto básico a cuarto medio con un límite de edad de 24 años. Los beneficiados ya comenzaron a recibir los depósitos en sus cuentas RUT. Esto se entrega además en un bono de 60.000 pesos a aquellos estudiantes que estén dentro del 15% de mejor rendimiento y de 36.000 pesos a aquellos que estén dentro del 30% de mejor rendimiento. Además esto se entrega, como bien tú dices, a través del pago electrónico y este pago electrónico a través de la cuenta RUT tiene un subsidio adosado que son de 700 pesos para poder hacer al menos dos retiros de este tremendo bono y aporte que está entregando el gobierno. Son 60.601 pesos para estudiantes que se encuentren dentro del 15% de mejor rendimiento escolar y 36.362 pesos para los que tengan notas entre el 15 y el 30% de mejor rendimiento. Se puede consultar si le corresponde el beneficio en la página web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia ingresando el RUT y la fecha de nacimiento. Gracias por ver el video.